La D-R1 es una cinta de correr diseñada para caminar debajo del escritorio. Equipada con un motor de 2.5 HP y tecnología avanzada para ofrecer una experiencia de fitness social única, ideal tanto para el hogar como para la oficina. Esta máquina combina funcionalidad, comodidad y entretenimiento. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. D-R1 ha invertido 3 años en investigar y desarrollar un nuevo chip y una aplicación que revoluciona la cinta de correr. Este dispositivo se conecta a dispositivos portátiles de alta tecnología, permitiendo hacer ejercicio con otras personas en diversas competiciones. Únase al nuevo mundo de fitness social de D-R1. La D-R1 ofrece un servicio de entrega rápida con más del 60% de los usuarios recibiendo el producto en 3 días hábiles, más rápido que Prime. Además, cualquier problema se resolverá en 24-7 y cuenta con un servicio de devolución gratuita y una garantía de un año. La aplicación es permanentemente libre y se actualiza de forma remota, garantizando que siempre tengas acceso a las últimas funcionalidades. Esta Walking Pad es compatible con Apple Vision Pro, proporcionando una experiencia de imagen y sonido envolvente. Puede elegir entre múltiples escenarios de juego, haciendo que el ejercicio te sea más entretenido. Además, ofrece carreras multijugador en línea, permitiéndote competir con corredores de todo el mundo. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás a mejor precio. La cinta de correr D-Run se maneja mediante la aplicación PitPad, que le permite ajustar la velocidad y controlar el progreso de su entrenamiento. La aplicación ofrece cursos de formación gratuitos y entrenadores y de inteligencia artificial para mejorar su nivel de ejercicio. Cada paso es recompensado, ofreciendo tanto salud como recompensa. La comunidad de corredores online le permite conocer amigos, desafiarse y superar sus propios límites. Equipado con un motor de 1864W, la D-Run soporta hasta 136kg y opera con un bajo nivel de ruido de 55dB. Esto asegura una experiencia de ejercicio cómoda sin causar molestias a familiares, vecinos o compañeros de trabajo. La D-Run no requiere instalación y puede utilizarse directamente al llegar. Su dimension es compacta, de 114cm de largo, 51cm de ancho y 12cm de alto y su peso ligero de 19kg, junto con ruedas de transporte, facilitan su almacenamiento y desplazamiento. Se pueden colocar fácilmente debajo del far, en una esquina o debajo de la cama, ahorrando espacio en el hogar. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.